Hola, ¿cómo están? Soy Jimena de Icaza y como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy les quiero platicar acerca de la fórmula de cómo ser elegantes. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que decimos, ay, es que quiero ser una persona elegante? ¿Pero qué quiere decir eso? Hoy les quiero dar la fórmula para que lo logren hacer y que sean conscientes si lo podemos ser o no lo podemos ser. Antes que nada, les quiero dar el significado de elegancia, porque todos podemos pensar que ser elegante es vestirte bien o vestirte con cosas de calidad, pero no, va mucho más allá de eso. Me di a la tarea de investigar en varios diccionarios y este fue el significado que más me gustó. Elegancia es igual a eficacia y sencillez. O sea que la frase de menos es más es real en este punto, en este aspecto. Entonces les quiero dar diferentes tips para que ubiquen qué es ser elegante. Elegante no es vestirse con cosas caras, sino va mucho más allá, es un conjunto mucho más profundo de cosas, la cual tienen que tener súper conscientes. Lo primero es que ubiquen que la elegancia se puede adquirir. O sea, no es únicamente una persona elegante, nació elegante y así se queda. Por supuesto que no. Todos podemos llegar a ser elegantes siempre y cuando tomemos en cuenta todos estos puntos. Algo importante a considerar es, en la imagen manejamos todo lo que son líneas. Una línea vertical visualmente siempre va a ser mucho más elegante que una línea ondulada, por ejemplo. Esto quiere decir que una mujer, por ejemplo, que va de pelo lacio largo, se ve mucho más elegante que una mujer que tiene el pelo chino mucho más voluminoso. No quiere decir que el pelo chino voluminoso esté mal, por supuesto que no. Pero es mucho más elegante lo sencillo y lo vertical. Por lo tanto, si tú quieres ser elegante, tienes que ubicar que todo lo que son prendas verticales, movimientos más verticales, posturas verticales, colores y temas en esta forma, en esta figura, por supuesto que te va a ser mucho más formal y mucho más elegante. Si tú, por ejemplo, las prendas de vestir le pones líneas mucho más onduladas, como por ejemplo volantes, estampados grandes, pues es otro aspecto. Te puede dar un tipo más creativo, más romántico, pero perdemos elegancia. Ok, entonces como les dije al principio, la elegancia es sencilla. Por lo tanto, igual, en colores, todo el look monocromático, ir vestido de un color, pocos contrastes en la ropa, también te hace un look mucho más sencillo y mucho más elegante. Ahora bien, todo lo que es elegancia no es únicamente la ropa, sino también es la forma en la que te comportas, cómo te mueves, cómo hablas. Por lo tanto, me gustaría hablar punto por punto para que quede un poquito más claro. La postura también es muy importante. No es lo mismo estar sentado así, todo tirado, a realmente tener una postura, como les dije en un principio, totalmente vertical. Cuando nosotros, imagínense que nos están jalando con un hilo de la cabeza, como si fuéramos bailarines. Esta postura no quiere decir que subamos el cuello, porque entonces esto ya se ve exagerado. Que se vea natural. Hombros relajados, pero siempre la espalda completamente recta y el cuello bien derechito. Las piernas se pueden cruzar sin problema, pero siempre tomando en cuenta que mi postura de la espalda tiene que estar bien recta. Todo lo que son expresiones faciales, gesticulación, todo lo que es movimientos de manos, los tenemos que también cuidar, controlar. Si yo hablo muy exagerado, no quiere decir que esté mal, pero perdemos elegancia. Entonces todo lo que es control de movimientos en manos, en gesticulación, también nos va a funcionar. Todo lo que es el tono de voz, también influye para dar este toque elegante. Una modulación ondulada, no una voz tan alta, pero tan poco bajita, controlar el volumen, también te va a ayudar a enfatizar esta imagen más elegante. El saber estar y el saber vestir en los eventos también es importante. Una persona elegante, pues va adecuadamente vestida a todos los eventos. Por ejemplo, si es una boda en un lugar cerrado, pues por supuesto que se va a adaptar al ambiente. Pero si tiene una junta en Cancún, pues también va a saber adaptarse a esto. ¿Sí me explicó? O sea, lo importante es ubicar siempre el escenario al que voy dirigido y que mi vestimenta vaya en función a lo que yo quiero proyectar y a esta elegancia que yo quiero dar. Y el saber estar influye también en los lugares en los que yo estoy. Una persona elegante sabe perfectamente cómo tomar los cubiertos, cómo comer, no hablar con la boca llena. O sea, todos estos detalles que parecen tontos, pero que en realidad hacen toda la diferencia. En pocas palabras, ¿tengo que ser elegante? Por supuesto que no. Todos podemos ser elegante cuando nosotros queramos serlo. O no podemos serlo. Como ustedes quieran, ustedes pueden decidir la situación, la circunstancia. Lo importante es que no se disfracen, que no se sientan falsos y que ubiquen. Que ser elegante es tener control de todas las cosas. Por lo tanto, en muchas ocasiones a la gente le puede parecer aburrido. ¿Por qué? Porque el estar controlando tanto, el tener control de la voz, el control del comportamiento, el control de la ropa, etcétera, etcétera, pues a muchas personas le puede costar mucho trabajo. Si lo quieres adquirir, ubica perfectamente la situación y la circunstancia, a quién voy a ir dirigido. Y entonces, en esas ocasiones se vale. Si ya lo tengo, hay personas, por ejemplo, los bailarines, desde que son chiquitos, pues por supuesto que al estar bailando, todo el tema de las posturas, lo traen. Y es algo que ya les nace y se les va a hacer mucho más natural. Entonces, este tipo de personas, la elegancia se les va a dar por sí solos. Si yo lo quiero hacer, sí se puede, siempre y cuando les quede clarísimo que es siempre de acuerdo a las circunstancias y a mi personalidad. No se disfracen. Espero que hayas disfrutado de esta plática conmigo y por supuesto ya saben que estamos a un mensaje de distancia y que me pueden encontrar en www.imagenenequilibrio.com o en Facebook como Jimena de Casa y en Instagram como arroba Jimena de Casa. Me dio mucho gusto saludarlos. Bye. Gracias.